Música Mano arriba, toda la regional Bienvenidos para Capital Él se llama Buzzi Y viene por el clan Y yo soy el responsable de tener lo que evitar Así que lo me hable Ya no se confunda Por favor gente, la verdad es rotunda Él quiere competir y no es como el tango Por flasher este mal mambo Se va directo hacia la tumba Muy bien, dale campeón Una mano arriba, sale de corazón Él va a tener que pedir perdón Y yo la clemencia por matarlo dentro de competición Así que lo me hable más Ahora que tu corazón es el que ya no funciona Entra en la cancha y se desploma Y yo entro con los huevos como Diego Maradona Así se hace, demostrando el flow que lo asesina en esta base Yo los noto apagados Esperaban más nivel y los tienen decepcionados Yo lo comprendo en realidad Hoy en día sé que ya lo esquiva En la cancha es piqué Cortando a Di María y en careta En la bicicleta como Shakira Tiempo No es la bici de Shakira Se sube a la bici media cuadra y transpira Este es en el calendario Yo sí soy un warrior, soy un maya en el barrio Ey hermano, ¿sabes que te duele? Yo porque lo pongo con estupideces Su estilazo nunca crece El calendario porque te gano 31 veces ¿Te duele? Esta es la independencia Yo lo mando para la saga de urgencia Ey, mi freestyle tiene la altura Yo soy como San Martín pa' la cultura La independencia, el rap Lo explico de verdad Soy la cordillera que no pueden esjalar Ey, yo lo mando con mi tropa Es un riva fácil, va todo viento en popa Yo le gano de verdad Soy la sudestada que a vos te puedes soplar Vos sos el lobo, yo el chalcho en la secuela Ey, lobito, el lobo de paja Sopla la vela Yo te canto toda la aposta Yo no apesto, usted se enrosca Yo te lo dejo muy claro La aposta es que te gano Lo sabe hasta el jurado Ey, vos dame el tiempo Que con 60 segundos lo reviento Es el auto, es necesario A él le falta hacer un auto y pasar un cambio Ey, porque siempre soy insípido y lo quemo Soy el auto con su líquido de freno Vos querés hacerlo, yo siempre le gano Quería ganar, le puse el freno de mano Hermano, vos serías el patrullero Te querés llevar a los pibes, lo haces entero Ey, hermano, porque siempre te destroza No me llevo al patrullero ni con las esposas Mi estilo te destroza, de verdad Vos sos una abuela en la competencia Aunque hay una diferencia, inteligencia Al menos una abuela tendría más experiencia Se lo explico de verdad, campeón Soy la abuela caminando con bastón Pero no hay estacionamiento y lo hago fácil Me estaciono acá y sin pagarle parking Porque nunca puede a mi flow No es de parking, tan nervioso tiene Parkinson Manos arriba de la gente Toda la mano arriba de toda la gente Ahí va, ahí va, ahí va Ok, 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 hermano Yo sé lo que es salir del barrio y representar Subirse un escenario y tener que acotar Pero ahora vengo y no tengo nada que demostrar Y aunque se crea bueno le voy a ganar igual Porque sé muy bien que no clavó una Yo le clavo 10 y lo mando para la luna Por eso creo que este chabón Se jugó todo por esta apuesta Y fue una muy mala fortuna Yo pongo los auriculares y estoy conectado Me ceba el jurado, me ceba el bici al lado También el son es con el beat Y todos ustedes cuando me gritan a mí Así que muy bien Yo soy un autofiera Pero en realidad me parece que el rapper no acelera Cada vez que viene mostrando que tengo la habilidad Por eso le pega Yo soy un auto pero un auto de carrera Y yo lo mando afuera en la primera Porque por lo visto creo que es un fiera Se creía bueno el mejor de esta escuela Y ya vieron que no era tanto como era Tiempo A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Sé muy bien que este se saca La mano arriba sé muy bien que se mata Vinieron de picantes de Mar del Plata Ya mató al tercero y solo queda Alcatra Solo queda Alcatra pero que mierda se ran Si ni siquiera Alcatra le podrías ganar Ey, te tocó la luna, palabra nefasto Hoy te clavo bandera negro, me dicen Neil Armstrong Le dicen Neil Armstrong, eso era exacto Me clavó la luna y yo lo clavo en el tres cuartos No sé si lo cazan, esto sí es ingenio Para entrar a tu mente y romperte tus sueños Yo no tengo sueños, pero que voy a soñar Con una morsa amorfa que no sabe ni rapear Ey, le tocó luna, van para la nacional Y me van a agitar cuando ganen el Luna Park Pero no va a ganar porque lo saco del certamen Sé muy bien que este chabón para mí es un salame Me trata de morse y acá trae camarín Va a ir de rodillas diciendo amor, salvame Amor, salvame, ¿qué decís? Eso es una nena No puede competir contra mí si ya se quema Otra vez a la nacional para dar pena Lo quito en la regional y le ahorro todo el problema Si yo pasé primera en una nacional Antes de que representes y vos aprendas a rapear Y vos llegaste cuando esto se hizo viral Y solamente fuiste conocido por el clan No soy conocido como el clan, ¿qué mierda sos? Motherfucker yo lo parto en el Big Box Tiene el cuerpo de Sony y de papo la voz Pero lamentablemente el talento no es de los dos Tengo el cuerpo de Sony y me parte la voz Pero lamentablemente no es lo mismo para los dos Esto es Niceto y algo me recordó Soy el Sony en Niceto, vengo a salir campeón No salís campeón, eso es un problema pana No sale campeón, le rompo la membrana Ey, me toca contra el Gea Que se volvió un adicto al pan y se convirtió en Pan Gea En Pan Gea, pero te lo explico Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Y si me dice Pan Gea cuando uno envidió Es porque esto está dividido y el hip hop yo lo unifico A la cuenta de 3, 2, 1 Cusi